Música Amigas, amigos, antes de la pausa decíamos que queríamos hablar en este segmento con Gerardo Zambrano entre otros temas de la apertura de Uruguay al mundo, de lograr tratados de comercio con otros países en estas horas, incluso antes de, obviamente antes de la asunción del nuevo gobierno ha habido contactos con Estados Unidos, alguien decía alguna vez que el tren pasaba una sola vez quizá vuelva a pasar y hay que tomarlo, ¿no? Ojalá, a ver, yo creo que es un tema importante, fundamental Uruguay tiene mercados, tiene, por supuesto cuanto más mercados tiene mejor el hecho de la apertura de los mercados no quiere decir que vos tengas una relación comercial porque las relaciones comerciales hay que hacerlas después, ¿no? Después del mercado abierto hay que hacer la relación comercial para vender cualquiera de los productos que nosotros producimos y exportamos Yo creo que va a haber un canciller inteligente, preparado, que realmente tiene claro la importancia del sector agropecuario y la importancia del comercio exterior o sea que yo tengo mucha confianza en su gestión comercial, más allá de la diplomática que hace a lo que es un canciller, en ese aspecto yo creo que estamos, creo que se ha armado un muy buen equipo, siempre tenemos que esperar los resultados, pero por lo menos en lo previo uno confía mucho Que no sean embajadores solo de Lange, dijo alguna vez Exactamente, exactamente, la parte diplomática está bien, pero la parte comercial es la que determina la economía de cualquiera de los países pero más que nada, además lo que yo si se quiere, en veo están tanto en mercados y en el tema arancelario ahí es donde hay que trabajar, hay dos cosas lo que tú comentabas, uno es TLC que evidentemente son bienvenidos que dentro de un Mercosur no va a ser fácil separarse, diríamos, de lo que es el Mercosur o sea que es complicado el tema de los TLC los TLC que Uruguay tiene uno con México, otro con Chile, no son TLC que sean efectivos fructíos, claro yo creo que el TLC con Estados Unidos como ese contacto, creo que la importancia que dio es que, bueno, el primer paso lo dio Estados Unidos, creo que es una cosa muy buena para tomar en cuenta creo que bienvenido sea y hay que considerarlo pero lo más importante para mí es la baja arancelaria en los países donde nosotros producimos más de 240 millones de dólares se gastan en aranceles y más de 200, en el entorno de 200 creo que es solo de la carne si los números no me fallan o sea que, trabajando y sobre todo que en países que hacen lo mismo que nosotros producen y exportan a los mismos mercados ya tienen acuerdos donde la baja arancelaria se va produciendo de a poco o sea que ya nos sacaron ventaja países como Australia Nueva Zelanda o sea, países que compiten con nosotros en los mercados ya han tenido una ventaja o sea que, el tema arancelario creo que es una prioridad para trabajar en los distintos países donde Uruguay tiene acceso de mercado y, por supuesto bienvenido cualquier el estudio de cualquier TLC con potencias como Estados Unidos que evidentemente van a, o deberían dinamizar este, diríamos lo que es la economía nuestra de todas maneras los TLC sirven en la medida de que están bien armados y creo que hay que considerarlos pero no son el milagro a mi entender de la solución de todos los problemas es una ayuda a una apertura que es imprescindible para cualquier país y más un país como el nuestro que el consumo prácticamente no existe y la exportación es lo que nos da diríamos la vida a todos los uruguayos ¿no? La baja de los aranceles sumado a la probable disminución del tamaño del Estado ¿podría ser el combo casi perfecto para lograr los ahorros que el país necesita? Bueno, yo creo que hay muchas cosas yo creo que el tema de la reforma del Estado es una realidad pedida de hace mucho tiempo y bueno evidentemente es algo que va a tener que de alguna manera encárcelar el diente sabiendo las dificultades que tiene de cualquier cambio o cualquier corrección de achicamiento en cosas que ya están preestablecidas o sea, vos tenés un montón de costos ya instalados inclusive hasta la cantidad de empleos públicos que bueno que hay que buscar un esquema porque no se pueden cambiar de un día para otro eso por un lado o sea que realmente la reforma del Estado es un tema complicado imprescindible pero complicado el tema arancelario es lo mismo o sea el tema arancelario es un tema donde es un trabajo a largo plazo donde las repercusiones son más a largo plazo porque no es nada inmediato y donde hay que empezar a trabajar yo creo que lo importante es uno tener la conciencia de la importancia que ya lo dijimos en plata que repercute en la economía uruguaya el pago de aranceles y también la importancia que tiene un costo del Estado que ha llevado a que el déficit esté en el entorno del 5% que es como lo deja este gobierno este gobierno deja el gobierno de la calle lo deja con un mayor déficit fiscal que el gobierno que dejó valle al primer gobierno de Tabarevasca o sea esas comparaciones y un endeudamiento también más importante hay un montón de factores comparativos con la pilota tirada para adelante entonces realmente yo creo que el nuevo gobierno va a tener muchas dificultades pero con buenos criterios con buen ánimo de buscar soluciones y los aranceles la reforma del Estado buscar que es lo que internamente bueno se puede ir acomodando para que los uruguayos tengan la motivación tengan la inversión creen nuevos empleos porque todo se basa en eso o sea si vos tenés dificultades saca gente yo los puestos yo cerré todos los puestos de los campos míos porque la verdad que eran un costo innecesario entonces todas esas cosas que uno va tomando medidas de restricción en el costo en definitiva repercuten en lo que es la inversión para aumento de producción y eso es lo que está pasando en Uruguay el cierre de las empresas no solo a nivel de establecimiento como los tambos sino a nivel del comercio en las ciudades los pueblos del interior con dificultades realmente complicadas a nivel de los comercios todo eso hay que reactivarlo porque de esa reactivación económica surge la generación de empleo que en definitiva es lo que hace que los uruguayos vivamos mejor de eso precisamente hablábamos hace unos días con el ingeniero Uriarte de un círculo virtuoso donde la generación de posibilidades para la empresa genere la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo y que eso repercuta en la economía general a ver la base de un país como el nuestro de todos los países en general pero como el nuestro un país chico con poca gente acá lo que la inversión local o extranjera que genere fuente de trabajo y que en definitiva hagan productos de exportación más de consumo interno ese es el tema vos el estímulo a la inversión la tenés que tener para que el estímulo a la inversión genere más fuente de trabajo y la fuente de trabajo en definitiva repercuta en toda la economía la mejor medida social es que los planes los planes sociales sin respuesta y sin retorno la verdad que no son planes sociales que ayuden a desarrollar un país y acá hay varios factores que han tomado en cuenta bueno ya lo hemos hablado un montón de veces pero para repetirlo el tema de la educación es imprescindible es como el tema de los terneros si vos no tenés terneros no podés aumentar la producción de carne en la cadena cárnica y si vos no tenés una buena educación no podés pensar en desarrollo de gente preparada lo suficientemente como para desarrollar un país entonces tenemos que arrancar por la educación la seguridad ya está más que implantada en la mentalidad pero la educación creo que va a tener una transformación importante y bueno yo creo que de esos temas hay varios que solucionar y que no son fáciles como el tema de la salud el tema de la vivienda en fin yo creo que hay varios temas que se están encarando que han tenido un deterioro muy grande en términos generales en estos 15 años y evidentemente con un gobierno como el del medio de Mujica que fue realmente lapidario para toda la sociedad del Uruguay y para su economía y bueno y ahora hay que tratar de emparchar diríamos todas esas cosas que vienen arrastrándose y que esperemos con optimismo que el gobierno multicolor y Luis Lacalle lo puedan transformar y encaminar ¿alcanzarán 5 años para reordenar la casa? Macri pensó que en 4 años le alcanzaba y mira lo que pasó yo creo que a ver acá se precisa tiempo no sé si es comparable una realidad de un país con el otro yo creo que los países son distintos la gente distinta o sea que para mí son incomparables estadística y tradicionalmente son incomparables 5 años parece muy poco o es muy poco lo importante que en estos 5 años se hagan las cosas como para que todos los que vivimos valoremos la gestión y podamos continuar con un gobierno que evidentemente para acomodar las cosas lleva más de 5 años o sea lo que uno pretende es en estos 5 años que existan las transformaciones que la sociedad y el país necesita para que de alguna manera podamos volver a elegirlos después de los 5 años con optimismo y con realidades aunque si necesiten más tiempo solo una entre paréntesis que no tiene nada que ver con el agro y quizá con el resto del país tampoco pero hace pocas horas nada más en un solo Uruguay precisamente se supo que Manini Ríos puede postularse a la intendencia de Montevideo tú sos como yo habitante de Montevideo a ver yo lo que veo lo que tengo la absoluta convicción y lo he dicho más de una vez es en el tema de esa coalición multicolor que se ha creado a inquietud obviamente del presidente electo que uno lo mira realmente con muy buenos ojos como la solución a encarar yo digo que Uruguay ha pasado a ser un país bipartidista es el Frente Amplio y la oposición hoy la oposición en distintos partidos con una coalición multicolor siendo consciente de que existen muchos más diferencias dentro del Frente Amplio que dentro de la coalición multicolor entonces yo más allá de la candidatura de Manini o del que sea yo creo que la unión de la coalición multicolor en las intendencias no en Montevideo en todas las intendencias yo lo veo como algo imprescindible para rescatar diríamos lo que son todas las intendencias del interior sin ninguna duda y posiblemente competir con buenos ojos con las de Montevideo y Canerones que son las de mayor dificultad o sea que yo lo que más allá de los nombres o de las formas yo creo que la unión en este caso hace la fuerza y va a ir contra una fuerza que ya está unida porque a pesar de los problemas internos que tuvo el frente tienen tres candidatos no uno y los tres van a sumar para uno o sea que yo creo que esa es lo que yo no entiendo nada de política bien me lo decía el doctor Valle que no entendía nada y tiene razón pero yo creo que la unión en definitiva a nivel de las intendencias es lo imprescindible para poder rescatar no solo las intendencias del interior sino las posibilidades de Montevideo y Canerones y creo que en eso tienen que trabajar lo que pasa que hay tantos frentes para trabajar en el nuevo gobierno que realmente quizás uno no puede atacar este frente pero creo que es absolutamente fundamental imprescindible que el partido la concertación que insólitamente no pudo concretarse por falta de votos es lo que es la coalición multicolor a través de cualquiera de los partidos que puedan ser representados en Independiente o Cabildo Abierto pero la unión en definitiva para mí es lo que va a permitir tener posibilidades de recuperar después de 30 años una intendencia como la de Montevideo o la de Canelones en una entrevista de este tipo aparentemente no puede estar ausente la nueva planta de UPM muy brevemente porque también el tren de UPM condicionará por lo que se sabe en las últimas horas también la elección municipal de Canelones de Florida de Durazno lugares por donde va a circular ese tren va a haber plebiscitos para evitar que pase por las ciudades etcétera etcétera muy brevemente porque el tiempo vuela y yo quiero dejar el último segmento para hablar en definitiva de Zambrano y compañía de la empresa para el 2020 ¿cómo es esa situación y cómo se está planteando el tema? A ver así que no creo que no vale la pena pensar en cambios importantes también igual que todos y sin profundizar mucho coincidimos en que el gobierno actual no el que viene no hizo una buena negociación creo que la necesidad de la inversión llevó a una mala negociación hay cosas que aún no se sabe llevó una mala negociación con un fin muy bueno que es la instalación de una planta de una segunda planta de UPM o sea que es imposible estar contra la inversión la inversión más grande va a tener Uruguay es imposible estar contra la inversión y en definitiva no solo es imposible estar contra la inversión sino que uno puede de alguna manera entre comillas cuestionar o dudar de si fue una buena o mala negociación que parece que las cosas apuntan a que no fuera una buena negociación pero creo que la inversión es una realidad creo que es una inversión que a Uruguay le va a venir muy bien y creo que es una inversión muy importante para el desarrollo que el país tiene después si el tren pasa por acá o pasa por allá yo creo que esos son detalles los detalles creo que son más importantes los otros que hacen a la inversión en sí y a lo que el país de alguna manera deja de percibir que al recorrido del tren si es más riesgoso o menos riesgoso yo creo que por ahí no pondría el foco en el pasaje del tren sino que en algo que también hoy es imposible de modificar pero en una negociación que no fue favorable para que hizo el gobierno el gobierno que está actualmente esperemos que al final de todo sea favorable desde lo social favorable desde lo económico para el país y favorable desde lo ambiental que ese es otro tema muy importante pausa y retomamos Música Música Gracias por ver el video.